Amigos, tenemos el cablecito tirado desde aquí hasta el otro lado del Atlántico para conversar esta tarde con Héctor de Cesare. Desde España directamente nos recibe Héctor, no sé si nos está escuchando y estamos en conexión. Héctor, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfectamente, ¿cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes. Le hice un lío, pobre, a Héctor, porque estábamos confirmando la entrevista y yo le digo una hora que conté mal la diferencia horaria y casi como que le digo la hora que ya había pasado. Así que, bueno, Héctor, perdón por la confusión y aquí estamos. No, 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 tranquilo, no pasa nada. Lo que pasó es que, claro, yo tenía una entrevista a las 9 de la noche, hora española, y al ver tu mensaje a las 9 y cuarto, entonces ahí me asusté. No, no, no. Bueno, son pequeñas chanzas que le hago a los entrevistados habitualmente. No, mentira, me equivoqué. Bueno, gracias a Luis Viviando, un amigo entrañable, que lo extrañamos mucho, lo tenés vos más cerca que nosotros, nos da la posibilidad de conversar con vos esta tarde. Y me pasa un montón de información tuya que hace que uno se deslumbre, ¿no? De una carrera que empieza, dice, tu material, desde muy pequeño. Empezaste con la relación con la música, directamente de la música que hacían tus propios padres. Sí, sí, porque, bueno, mi padre argentino, pianista de jazz, él era de la época dorada de oro de Argentina, siempre me hablaba, él trabajaba con Lalo Schifrin, con el gato Barbieri, con toda esa horneada de músicos que fueron muy famosos en Argentina. Entonces yo los primeros recuerdos que tengo fueron con cuatro años, estar sentado en sus brazos, tocando lecciones a piano a cuatro manos. Y me enseñaba solfeo, yo siempre me quería ir a jugar a la pelota y antes de ir a jugar a la pelota me obligaba a estudiar solfeo. Y yo, claro, en ese momento lo odiaba porque decía, uy, esto, como decimos aquí en España, es un coñazo, un rollo. Pero después, cuando desperté a la música, con 12 años, yo ya sabía leer. Entonces, claro, ahí me di cuenta que mi padre lo hizo muy bien porque desde muy chiquitito él me enseñó el lenguaje de la música. Y después ya, bueno, pues ya me metí a estudiar guitarra clásica, después ya me fui por el jazz, el blues, todas las músicas modernas. Empecé a girar con artistas, me metí en la industria como músico y, bueno, no he parado hasta el día de hoy. Lo único que me hizo parar fue un poco la pandemia el año pasado, por desgracia. Sí, a vos y a todos, la verdad, sí, claro. A todos, claro. Pero, bueno, no he parado de tocar, de estar con grupos, de proyectos, de formarme. Siempre he sido muy inquieto, ¿no? Sí, ya veo, ya veo. Con proyectos musicales, con esto, con lo otro. Siempre estoy con proyectos debajo de las manos. Héctor, yo quiero preguntarte porque al pasar, vos y otros músicos a los cuales hemos tenido el placer de entrevistar también, nos cuentan, dicen, bueno, luego me fui por aquí, luego me fui por allí. Pero me parece que hay algo para, digamos, para detenerse y explicarle a la audiencia. ¿Qué es irse por ahí? O sea, vos estás en un género, luego conoces otro. ¿Cuáles son las, digamos, las formas en que uno va entrando a ese género nuevo? ¿Qué son las cosas que te despertaron a vos desde los 12 años, cuando vos ya te metés, digamos, vos decías recién, ya sabía leer, claro. Tenías las herramientas como para poder identificar cosas en la música que otros chicos de tu edad no tenían todavía. ¿Y cuáles son las emociones que van guiando al artista detrás de un género o de un instrumento? Bueno, en mi caso, yo desde muy chiquito he tenido una formación muy ecléctica, porque a mi padre le gustaban mucho todos los estilos, ¿no? Él era también un pianista de tango, desde muy pequeñito pues yo ya me enseñaba a tocar los tangos de Piazzolla, de Gardel, de todo esto, ¿no? Sí. Pero a medida que después yo me fui dedicando profesionalmente a la música, en mi caso, o sea, la necesidad de decir, como vivo de esto, pues tengo que hacer música sí o sí. A lo mejor me llamaba algún grupo de flamenco y me metía en ese mundo, un poquito a lo mejor por necesidad, porque me pagaban por tocar, y en ese momento vas descubriendo lo bonito de cada género, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de poder aprender todos los géneros musicales desde realmente, desde la raíz, con músicos autóctonos, con músicos realmente del origen del género. En el caso del flamenco he estado con gente de Andalucía, o sea, con gente del sur, en el caso de la música brasileña con brasileños, en el caso de la música latina también he estado con latinos, con cubanos, con muchos músicos americanos, también he tocado jazz, inclusive he estado con grupos de música árabe. Hicimos hace mucho tiempo una fusión, un grupo que se llamaba Mahuali, que fusionábamos lo que es el oriente con el occidente, y ahí aprendí un montón de música árabe, los cuartos de tono, aprendí... No solamente aprendes la música, sino que aprendes el entorno social, la cultura, lo que conlleva, ¿no? Me acuerdo con los grupos de música árabe que íbamos a tocar a festivales, a fiestas privadas, de gente de árabe, gente marroquí, gente de Egipto, entonces aprendes muchas cosas que le da un sentido a lo que estás tocando. No es solamente tocar el género por tocarlo, sino que detrás del género hay todo un entorno cultural, social muy fuerte que tienes que saberlo, tienes que vivirlo para realmente entender mejor la música. Está muy bien leer, está muy bien aprender, están muy bien los métodos, pero no hay nada como irte a un ensayo con gente autóctona del género y estudiar sus costumbres, meterte en sus costumbres, interactuar con gente del estilo para así interiorizar tú más el género. Con la música brasileña me paso igual, hacíamos muchas brasileñas, venían muchos brasileños, muchas brasileñas, después nos invitaban a comer, me acuerdo que aquí en Valencia era como un gueto de brasileros, yo no hablaba con españoles, hablaba solo con brasileños, y aprendí, sí era increíble, inclusive aprendí a hablar portugués, inclusive tenía novia brasileña, o sea, era todo, entonces no solamente aprendí las claves de la música brasileña, sino todo lo que conlleva todo esto. Ya veo que Héctor hace una experiencia holística de la música. Exactamente. Bueno, porque estamos hablando con Héctor de Cesare al otro lado del Atlántico, que tiene la deferencia de atendernos en horario un poquito tarde, pero bueno, es un placer hablar con él. Te quería preguntar, Héctor, porque viste que nos gusta siempre encasillar a los géneros, y veo que de alguna manera vos siempre estás buscando algo nuevo, estás buscando una vuelta de tuerca nueva en el género, y leías justamente que todo el nuevo material tuyo sobre el que estás trabajando indaga sobre la posibilidad de un género nuevo, ¿sí? ¿Qué podrías contarnos de eso? ¿Cómo es más o menos eso? Bueno, fíjate que esto fue resultado un poquito de tanto reflexionar en la pandemia, ¿no? Porque cuando vino la pandemia fuerte, que nos encerraron a todos, claro, yo venía de trabajar con los medios de comunicación y todo de una forma muy fuerte, porque en Madrid el ritmo es vertiginoso. Claro. Y de repente paras y tuve como una especie de crisis personal, musical, decir, a ver, ¿hacia dónde yo quiero ir? ¿Vale? Porque yo soy músico de jazz, hago música comercial, tengo muchos géneros detrás de mis manos, pero ¿dónde quiero ir? Entonces, dándole muchas vueltas, dándole muchas vueltas, y también para diferenciarme un poco de la competencia, porque hay tantísima gente que hace música, digo, yo quiero hacer algo mío, ¿y qué es lo que yo puedo hacer? Pues una mezcla de realmente de toda mi vida. Entonces, ahora mismo, pues estuvimos trabajando desde que yo tuve ese pensamiento, hemos estado trabajando con mi equipo de músicos y de productores en la creación de un nuevo disco, que el primer single va a salir ahora en septiembre, tenía que salir en junio, pero por imprevisto sale en septiembre, de un nuevo género que se llama Urban Jazz Pop, que es una mezcla entre música de jazz, música urbana, porque desde hace unos años canto música urbana, y de pop, que es un género que he estado toda mi vida también tocando, y obviamente tiene música latina, tiene todo. Entonces, ahí voy a crear un género mío, muy personal, que se va a identificar con toda mi experiencia musical hasta la fecha, y va a ser algo diferente. Algo diferente y en el que yo puedo tratar perfectamente, porque todos esos estilos yo los he vivido y los he experimentado desde el fondo, desde la raíz, ¿no? Entonces, no es que digo, va, voy a hacer un estilo, porque ahora se lleva tal, o porque se lleva cual, no, no, no. Todo lo que yo voy a plasmar en este disco es el resultado de toda una vida de experiencias musicales, pues tanto con brasileños como con árabes, de hecho hay un tema árabe en el disco, como músicos de jazz, como arambí, como música americana, entonces va a salir un color especial, que es mi color, que es el mío. Héctor, cuando se trabaja de esa manera, en la fusión de estilos y de experiencias, que de eso es lo que vos estás diciendo, ¿no tenés miedo que la crítica de pronto te reclame que no se puedan, digamos que seas un obrero más de esos géneros musicales que no permiten reconocer géneros originales o raíces? Bueno, vamos a ver, en cuanto a las críticas, mi papá me enseñó muy bien a gestionar todo el tema de las críticas, porque, a ver, ya hay una cosa que tengo clarísima, los músicos hacemos arte, y el arte no es ciencia, quiero decir que lo que a ti te puede gustar, a otra persona no le puede gustar. Entonces, teniendo clara esa premisa, uno tiene que ser honesto consigo mismo, con sus raíces, y hacer algo honesto y defenderlo. Que habrá gente que le guste, por supuesto, que habrá gente que no le guste, también. De hecho, a ver, en mi música hay gente que no le gusta, y hay gente que le gusta, es decir, yo siempre, por ejemplo, ahora ya no, pero hubo una época que cuando yo me desmarqué del mundo del jazz para dedicarme a la música comercial, fui criticado por los músicos del jazz. Fui criticado porque como que me paso a la acera de enfrente. Y yo simplemente, no es que me pase a la acera de enfrente, es que yo sentía hacer eso. ¿Por qué? Porque mi padre era músico de jazz, mi madre es una cantante de música comercial, y yo estoy en la mitad, o sea, he heredado lo bueno de ambas partes, entonces, tanto soy un músico, 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 como soy un artista, y quiero estar haciendo música comercial, entre comillas. Y las críticas, un artista siempre está expuesto a las críticas, siempre. Haga una cosa, haga otra, o hagas lo que tú hagas, siempre van a haber críticas. Entonces, lo único que hay que hacer es gestionar las críticas y, pues, ser honesto con uno mismo y con lo que uno hace, y defenderlo, defenderlo a capa y espada, y ya está. Yo soy consciente de que voy a hacer algo, o que estamos haciendo algo muy bueno, de un nivel musical muy alto, muy elevado, y voy a estar con la cabeza muy, muy alta. Nadie podrá decir que es música mala, nadie. Otra cosa es que no te gusta, pero eso ya es cuestión de gustos, y a gustos, colores. Está muy bien, Héctor. En una sociedad con la generación de artistas, como la española, que es una sociedad donde salen de abajo de la tierra, realmente, ¿no? Digo, estos últimos 20, 30 años, la sociedad española ha generado una cantidad de artistas de diversa índole, con una nutriente muy interesante en argentinos, donde se recibe al que proviene, o al que tiene alguna raíz argentina, de alguna manera muy afectuosa y muy agradable. ¿Cómo se hace para, para, de alguna manera, ser reconocido como artista en España? ¿Qué dirías vos que tiene que tener un artista? Uf, a ver, es una pregunta interesante. Mira, realmente, con esto de internet y la nueva industria de la música, ahora que cualquiera, entre comillas, puede hacer un tema y subirlo a internet, han salido artistas, como bien dices tú, hasta debajo de las piedras. Es así. A mí, un artista no es aquel que hace un tema y lo sube y se hace viral y tiene millones de visitas y ya está. No. Un artista es aquel que ha picado piedra, como en mi caso, que yo he llegado a ver el sol tocando, ¿sabes? Llegar a ver el sol, vivir de la música, encontrarme con miles de problemas, con miles de situaciones imprevistos. El mundo de la música es muy inestable, con escenarios donde vas, donde no hay luz, donde no te pagan, donde tienes que correrlo, donde no sé qué. Eso es como un artista se forja de verdad, donde está ahí dándole, dándole, a base de años, esto, eso, que se cae una vez, dos, tres, diez, se levanta, que no tiene dinero un mes, el otro sí, es así como se forja un artista. Entonces, para buscar un reconocimiento, hoy en día, hace falta mucho más que ser un artista, hace falta un conocimiento profundo de cómo funciona la industria actual, cuáles son los códigos que se manejan actualmente, ser un experto en marketing digital, tener un buen equipo detrás de comunicación, de productores, y trabajar duro, 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 durísimo, durante mucho tiempo, y darle, y darle, y sacar música, y hacer estrategia, y solo así, se puede llegar a tener un reconocimiento. De todas formas, hoy en día, ya están muriendo lo que son las grandes estrellas, como Lady Gaga, o como los Rolling Stones, hoy en día, un músico, si lo hace bien, y tiene su comunidad de seguidores, puede vivir tranquilamente, haciendo sus conciertitos, haciendo una pequeña gira aquí, ya el fenómeno fan, tipo Rolling Stones, eso cada vez está muriendo, realmente ahora hay un montón de diversidad de artistas que tienen su comunidad, y le son fieles a la comunidad, y van haciendo conciertos, en la comunidad, y eso es realmente lo que yo, y lo que los artistas como yo, vamos buscando, tener la comunidad de seguidores, y poder vivir dignamente de nuestra música, haciendo conciertos, allá donde tengamos nuestras comunidades. Vos Héctor, acá nos estás diciendo, nos estás hablando de una transformación en el mercado musical, y pregunto a partir de eso, fue esta, digamos, esta circunstancia que hace que vos y tantos otros músicos, se vuelquen también a la producción musical, encuentran que el productor clásico musical, ya no tiene la conexión o las herramientas que sirven al nuevo escenario, la pregunta entonces es, ¿qué te llevó al mundo de la producción musical? Bueno, en mi caso, yo soy productor desde, yo empecé a estudiar producción desde hace 20 años, muy jovencito, yo ya me interesé por la producción, el hecho de ello, trabajé con un productor muy potente de aquí en España, se llama Nacho Mañó, que montó el grupo de presuntos implicados, y yo, que soy amigo de él, yo ya veía cómo él producía, él daba cursos de formación, empecé a estudiar con él, y ahí yo ya me apasioné por eso, ya estoy hablando de hace muchos, muchos años. Lo que pasa es que, a ver, con esto de productor, pasa lo mismo ahora con todo, hay mucha gente que a lo mejor lee dos manuales, sube dos vídeos a YouTube y se creen productores musicales, no, el productor musical es el que también tiene formación, el que tiene experiencia, el que ha trabajado mucho. ¿Qué pasa? Que esto de Internet lo que ha atendido es que ahora, pues, el músico tenga que hacérselo todo, tenga que producirse él, pero a ver, que un músico se produzca no significa que sea productor, ¿sabes? Para mí el buen productor es el que produce a otra gente, el que le encargan para producir, no, yo cojo en mi casa, me hago una maquetita con tres instrumentos y ya soy productor, no, inclusive yo mismo que tengo mi compañía discográfica y que produzco mi música, trabajo con otros productores que me dan su punto de vista y me dicen, ah, no, mira, esto aquí, esto así, esto puedes hacerlo así, porque el trabajo de productor musical, el auténtico trabajo es laborioso y no es tan fácil, hay que saber muchas herramientas, tener un bagaje musical muy fuerte, a ver, si tú tienes que hacer un arreglo de cuerdas con el teclado, tienes que saber cómo piensa un violín, tienes que saber cómo piensa un cello y eso lo hace un músico, no lo va a hacer alguien que no sabe, no sé si me explico. Sí, 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 a mí me llamaba, a ver, lo que me llamaba la atención de la escena actual es que un poquito vos ya de estas cuestiones ya nos venís hablando, ¿no? Cómo cada artista va detrás de sus seguidores y de pronto las generaciones un poco más mayores como la de Gabriel y la mía, que estamos acostumbrados que los grandes medios de comunicación difundan la presencia del artista destacado, de pronto nos levantamos un día nos enteramos que hay gente que nosotros no conocemos que produce determinados impactos en las redes sociales que tienen millones y millones de visitas y uno ni se enteró, es más, hay que ir a buscar a las redes la música de esos artistas para saber de qué estamos hablando porque si no, no. Porque es un poco lo que dice Héctor, se maneja a través de comunidades, es casi tribal el fenómeno, ¿no? Sí, un artista que no maneja sí, Héctor. Sí, claro, eso ya es otra cosa que no tiene nada que ver con la producción musical y tiene que ver más con el tema de las redes sociales y de los efectos virales y de lo del marketing digital que estaba hablando yo hace un tiempo, ¿no? Sí, sí. Hay gente que por lo que sea son muy sociales, son, tienen una gran comunidad y hagan lo que hagan pues funciona, véanse los youtubers, los youtubers, hay gente que se pone delante de una cámara y por lo que sea cae en gracia, cae en gracia y tiene millones y millones de suscriptores y no son artistas ni son, no son nada, son ellos. entonces tienen algo en sus personalidades que es lo que funciona y a ver, y con los artistas pasa un poco eso, es decir, un artista no llega a la cumbre por su música solamente, sino por cómo es, por su personalidad, cómo lo vende, cómo lo expresa, hay un montón de características que entre todas ellas hacen que un artista pueda subir y no solamente la música, ya estamos hablando de personalidades, hay muchos artistas que realmente tienen legiones de seguidores, legiones, legiones, y no solamente es por su música, sino es porque tienen una determinada personalidad, tienen, defienden una corriente social, van vestidos de cierta forma, bueno, tienen una imagen de marca tremenda y son muchas cosas adicionales al simple hecho de hacer música. Se entiende, se entiende. Héctor, no te quedaste quieto un solo momento y tenés en tu haber una discografía impresionante y de muy buena recepción, vos pensás que todavía el éxito, el hit, todavía está por llegar y en tal sentido, ¿cómo trabajas? O sea, ¿te obsesiona eso o esperás que llegue por decantación, por experiencia, por emoción? Mira, llega un momento, sinceramente, que, o sea, la industria de la música es algo tan complicado, tan complicado que yo, por ejemplo, me he llevado tantas decepciones con gente, con tantas, que ya llega un momento que cuando alguien te dice algo, no le crees. directamente, o no le crees o dice, vale, 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 yo te voy tal cual, sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es el éxito? Es decir, por ejemplo, mi viejo falleció con 86 años y no fue un pianista conocido, pero él había conseguido el éxito. ¿Por qué? Porque había vivido toda su vida de la música, había acompañado a grandes artistas, había conseguido hacer su música y era feliz, ¿sabes? En mi caso, yo no estoy buscando el éxito, la fama, el hit, yo realmente con vivir de mi música, ya está. Es decir, con poder tener una comunidad y poder seguir viviendo de la música, yo estoy feliz. Que por ahí llegue un hit que se dispare y tal, bienvenido es, obviamente, claro, no vamos a decir que no, pero en el camino en el que estoy y poder vivir de la música, hoy en día ya es un éxito, es todo un éxito, es decir, sí, sí, yo vivo de la música. ¿Cuántas artistas hay que no viven de la música? Que realmente, nosotros con el medio de comunicación, porque yo tengo un medio de comunicación, vienen muchos artistas que tienen dinero porque trabajan de otra cosa y quieren pagarse su carrera grabando y tal, pero no viven de la música. Entonces, claro, hacen negocio con otra profesión y lo invierten después en música. Lo difícil hoy en día es decir, no, no, yo vivo de la música y reinvierto en mi carrera en música. Es verdad. Es difícil. Y justamente de eso te quería preguntar, ¿qué representa para vos más que pop? Porque, digo, nosotros de alguna manera que incursionamos en los medios de comunicación desde otro lugar porque no provenimos de los medios, más allá de que ahora estamos instalados desde hace más de 10 años, tenemos algunas miradas particulares sobre qué representa estar frente a un micrófono o frente a una cámara. ¿Qué representa para vos estar en un medio? Pues mira, realmente esto del medio fue una gran sorpresa en mi vida. Yo nunca llegué a pensar que iba a tener un propio medio de comunicación, de red de televisión, o sea, es una locura. pero realmente en el 2010 cuando formé mi grupo La Flamenquería Mestiza, yo, que era una mezcla entre flamenco, pop, música argentina, caí en un medio de comunicación en Valencia muy potente que es Televalencia y Radio 7 y el dueño, el director, me dijo, oye, ¿por qué no haces un programa de radio? Y yo digo, pero ¿qué dices? Yo no he hecho nunca esto y el tipo insistió tanto, 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 que dije, wow, lo voy a probar. Hice un programa de radio, me gustó muchísimo, la verdad que ahí vi lo que era la magia de la radio y dije, bueno, esto hay que hacerlo bien. Empecé a estudiar periodismo musical, hice muchos másters con periodistas musicales muy potentes aquí, o sea, me formé. Yo si hago algo me tengo que formar. No se ve por hacerlo. Claramente. No, entonces, yo dije, uy, esto es un respeto, hay que estudiar y bueno, estuve estudiando mucho y empecé a hacer radio, radio, radio y después me pasaron a la televisión. Entonces, yo hacía un programa en el 2011 que se llamaba Live Music en Valencia y bueno, pues entrevistábamos artistas hasta que llegó un momento en Valencia que me di cuenta que todo se movía en Madrid y me trasladé en Madrid. Fui a Madrid, empecé a hacer pues camino allí, empecé a trabajar en radios hasta que monté mi propio medio, más que pop y yo me di cuenta que había un problema muy grande con los artistas que realmente no sabían qué hacer una vez que ya tenían su disco. Entonces, bueno, pues yo humildemente pues ya tenía un programa de radio en Madrid, les ayudaba un poco con la promoción, les hacía entrevistas y fui creciendo, fui creciendo, se hizo más grande en medio, se hizo más grande en medio, caímos con discográficas, con Sony, Warner Universal, actualmente trabajamos con ellos y se hizo un medio pues bastante conocido en España y justamente ayudamos a los artistas a ayudarles en la comunicación, en la promoción y es un mundo apasionante, es un mundo realmente apasionante. Si a mí me preguntas, me gusta ser más entrevistado que entrevistador, porque realmente yo soy músico de alma y soy artista y eso está por encima del medio, obviamente, pero me apasiona ver cómo entrevistar a los artistas y de hecho entrevisto a los artistas y aprendo mucho de ellos, aprendo de lo que dicen, pues muchísimas cosas. Pero en el... Es algo que... Ya, ya, ahora en el universo de Héctor de César que con él estamos hablando hoy, no estaba todo terminado, no estaba todo completo. Y me suena que no va a estar todo terminado nunca por el tipo de personalidad de Héctor. Me parece que vas a seguir agregándole cosas y él va a doblar apuestas, a redoblar apuestas a futuro y va a seguir sumando conocimientos. Pero ahora se la puso bien difícil porque además volcó el tema de la música hacia la cuestión emocional y de la psicología. Punto tal que Luis me dice Héctor de César el psicólogo de la música. Y yo quiero saber cómo fue ese viraje, si fue un viraje o era algo que te estuvo acompañando durante la carrera y que lo cristalizaste más recientemente, cómo fue ese proceso y cuál es tu propuesta en ese sentido. Mira, justamente cuando yo acabé la secundaria, que vosotros le llamáis la secundaria, yo tuve una discusión muy fuerte con mi papá porque mi papá me decía que yo tenía que estudiar algo más que no fuera música porque realmente el trabajo de músico era muy inestable y que tenía razón, que era muy inestable y que yo tenía que estudiar algo más y yo no quería estudiar, o sea, quería estudiar música y quería seguir haciendo música y vivir de la música y eso me causó un gran problema con él y entonces yo no sabía qué hacer porque estaba como que me quería echar de casa, o sea, no me quería echar de casa pero la situación era muy tensa. Sí. Entonces, en esa época yo estaba con amigos míos que estudiaban filosofía y la universidad aquí en Valencia de filosofía es la misma que la de psicología. Entonces, yo decidí, ¿qué carajo voy a estudiar? Si yo soy músico. Pero dije, bueno, mis amigos estudian filosofía, digo, va, si me meto en filosofía estamos igual que con la música porque la filosofía, ¿sabes? Digo, pero bueno, psicología tiene más salida, ¿no? Bueno, la cuestión es que me metí a esto y digo, va, yo voy a probar. Me metí y realmente me gustó pero me gustó no por nada sino porque el 90% de público era femenino y claro, en esa época, imagínate, con 18 años yo me volvía loco. Y músico. Y después, y músico. Y después, los profesores decían cosas interesantes y yo decía, uy, esto es interesante. Entonces yo le dije a mi papá, digo, papá, si yo me quedo aquí todo de feliz, che, me asocia el tipo más feliz del mundo, decía. Digo, vale, pues me quedo. Entonces estudié la carrera, la estudié, me quedé ahí y la vida universitaria fue tremenda, fue buenísimo porque lo compaginaba estudiando música también, lo podía compaginar bien y bueno, acabé la carrera y cuando la acabé ya tenía el título y dije, papá, ya está. Dice, ahora ya, puedes hacer lo que quieras y ya está. Entonces seguí con la música, seguí con la música hasta que hace unos años yo tenía que reencontrarme con eso porque digo, a ver, yo he invertido cinco años en mi vida estudiando una carrera ¿para qué? O sea, claro que me ayudó mucho porque me enseñó mucho a estudiar, aprendí un montón de cosas. Pero realmente digo, voy a retomar ese camino que tengo ahí, que lo tengo ahí abandonado. Entonces dije, ya está, hay una disciplina que se llama psicología musical y de hecho hay una organización aquí en Madrid que es psicología de la música y dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Y bueno, me puse en contacto con la asociación y desde entonces, bueno, pues estoy metido ahí con temas emocionales pero solo con música, es decir, cómo la música impacta en la conducta del ser humano, en las emociones, todo lo que tenga que ver con emocionalidad y música o desarrollo personal y música, psicología musical. Entonces, lo retomé y bueno, pero si soy psicólogo es un poco por mi padre que me obligó pero después me gustó. En la carrera me gustó. Héctor, vos sabés que en muchas disciplinas que no se consideran verdaderas carreras con, digamos, con las objeciones que uno puede hacer o puede encontrar a ese tipo de mirar, pero también pasa con el periodismo y carreras que se supone que son más inestables cuando en realidad después vienen las circunstancias que te demuestran que cualquier carrera puede tener estabilidad o inestabilidad después termina dependiendo de otras cosas. Pero acá también en el medio también se sugiere que ciertas carreras como la musical, el periodismo que te decía recién, sean complementadas con carreras universitarias que tienen otra densidad. Y en definitiva aportan esos elementos que digamos que contribuyen a la riqueza de la disciplina académica desde la música en tu caso y la música desde la disciplina académica. Ahora bien, acá con el tema de la emoción y la música me parece que a nadie se le escapa, ¿no? Que echamos una lágrima cuando escuchamos determinada canción o que nos da determinada euforia escuchar otro tipo de música. En la disciplina más académica ¿cuál es el objeto de estudio y cuáles son los métodos o los fines que se propone una disciplina como la psicología musical? A ver, la psicología musical lo que estudia es el comportamiento humano el comportamiento del hombre a través de la música, ¿no? ¿Qué impacto genera en la conducta humana el hecho de la música las frecuencias de la música, ¿no? entonces partiendo de ahí todo lo que tenga que ver con música y sonido pues se estudia el impacto que tiene en las personas. De hecho, fíjate tú, es más importante de lo que la gente se cree. Muchas veces cuando tú entras en un establecimiento y hay una música que está sonando, no está ahí por casualidad. Esa música está muy estudiada porque saben que cierto ritmo en la música pues influye para que tú compres, influye para tú sentirte de un determinado, tener un estado emocional determinado para poder comprar. cuando uno escucha música, a ver, las emociones, hay una serie de cambios psicofisiológicos muy importantes. Lo tienes ahí cuando tú imagínate escuchas una música que cuando besaste a una chica la primera vez o cuando bailaste con ella directamente es estímulo-respuesta. Escuchas la música y enseguida tu cuerpo ya como que se predispone. Tienes la carne de gallina, tienes las palpitaciones, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, la psicología influye mucho, o sea, la música influye mucho en la memoria, influye mucho en las emociones positivas, en las emociones negativas también, en la euforia, lo podemos ver en el fútbol. Es decir, cuando toda la hinchada empieza a cantar una canción en comunidad, pues hace que se pongan más eufóricos aún. Entonces, ahí tienes también la prueba. Hay muchos ejemplos como la música ejerce un impacto tremendo en la conducta humana. Decime, Héctor, sobre este tema, ¿se estudia cuál es el origen de esa respuesta emocional a la música? Quiero decir, ¿es puramente basado en la memoria, en las experiencias personales? ¿O hay algún otro tipo de conexión neuronal entre el sonido y la respuesta física? Por supuesto. A ver, obviamente, la música genera una respuesta psicofisiológica brutal. Es decir, solamente si tú estudias un poco de física del sonido, te das cuenta que una onda grave, ¿vale? Lo que hace es desplaza aire, desplaza las moléculas de aire, ¿vale? Las frecuencias agudas vibran más rápidamente y desplazan menos moléculas de aire. Tú imagínate cuando tú en tu cuerpo impacta una onda grave, ¿vale? Te está entrando por el oído, tú imagínate todo el aire que se mueve ahí y el impacto a nivel neuronal que se produce, que se está produciendo. O sea, es tremendo. Entonces, obviamente, hay una respuesta psicofisiológica, biológica y a nivel también de neurotransmisión. transmisores y a nivel cerebral se activan muchas áreas del cerebro. De hecho, hay estudios que dicen que los músicos tenemos lo que es el lóbulo temporal, que el lóbulo temporal es el lóbulo que tenemos en la oreja, ¿vale? Lo tenemos más desarrollado que la gente común. ¿Por qué? Porque al estar trabajando con música continuamente, pues, hay unas conexiones neuronales diferentes al resto de la gente. Entonces, ahí tienes la respuesta de que la música genera un impacto biológico y psicofisiológico en el ser humano, aparte de emocional, aparte de social, que eso es otro tema también. ¿Cuáles son los proyectos que te tienen ahora entretenido? Bueno, ahora me tiene entretenido el nuevo disco, que a ver si a final de septiembre sacamos el primer single. Y ahora, justamente en verano, estoy de gira aquí en España, gracias a que la pandemia está remitiendo. estoy haciendo conciertos en Valencia, Madrid, en Salamanca, tengo varios conciertos también, y bueno, eso me pone contento porque es como la vuelta al escenario y que hemos estado los músicos mucho tiempo sin pisar escenario, solamente viéndonos por streaming. Y bueno, pues me tiene entretenido la gira y el nuevo disco que saldrá en septiembre. Te deseamos lo mejor y vamos a estar al tanto de las novedades a través de Luis y siguiéndote en las redes. Esperamos, ojalá, poder conocernos personalmente algún día cuando ya esto nos deje viajar y movernos mucho más libremente y seguramente seguramente te tendremos por aquí. En esa oportunidad será un placer recibirte en el estudio y queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, Héctor. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradeceros a vosotros realmente el tiempo que me habéis dedicado a mí, que son casi 45 minutos, estoy encantado. agradecer también a Luis Vivian por esta magnífica entrevista que me habéis hecho. Es una entrevista muy interesante, la verdad que sí. Y bueno, deciros a todos que me podéis seguir en las redes como Héctor de Césare, tengo mi website como Héctor de Césare.com y espero en el 2022 ir por ahí de gira y hacer algún feed con alguien y poder ir a vuestra radio y hacer algún acústico y hablar de estos temas de psicología musical que es algo muy interesante que la gente desconoce pero que realmente lo tenemos ahí a diario. Sí, está buenísimo. Será un placer, Héctor. Sí será, Héctor, un placer, realmente. Muchas gracias y muchas gracias por vuestro tiempo también. Nos estamos escuchando. Gracias, Héctor. Fue aquí con nosotros amigos Héctor de Césare, desde Valencia, desde Madrid, Valenciano, a raíces argentinas también, desde Madrid, aquí en Dos al revés.